Hey, aquí de Bajando Pesado.com en una nueva entrega informativa urbana. Lo que todos estaban esperando ya llegó, el día ya llegó. Hoy hay miles de fanáticos felices con la publicación que acabó de hacer Wisin en su Instagram, donde se puede entender claramente que Wisin y Yandel están trabajando juntos en un nuevo éxito. No juntos en un remix con otros artistas como posiblemente lo habías escuchado antes. Ellos dos solos como los viejos tiempos. Veamos la publicación de Wisin. En el post, él puso un hashtag diciendo cocinando hashtag los líderes y etiqueta a Yandel. Claramente se entiende. Ellos están en el estudio trabajando y grabando al parecer un nuevo éxito. Para todo lo que estaban esperando ese momento de volver a escuchar a estos dos artistas juntos de nuevo, ya se los van a cumplir. Estaremos al tanto de todo y cuando lancen la canción, la publicaremos inmediatamente en Bajando Pesado.com. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas nada. Esto es Bajando Pesado.com.